Y como siempre, son los perritos los que se roban las miradas y nos acompaña hoy el Ejército de Chile, la Brigada de Entrenamiento Canino y nos acompaña también el Capitán Aranqui, que es el que dirige toda esta sección. Capitán, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Tonka, muy buenos días. Oiga, cuéntenos, bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que ocurrió en la jornada de ayer y justamente nos visitan los protagonistas de la parada. Exacto, bueno, como pueden ver acá, hay parte del plantel de ejemplares caninos que tenemos en el Centro de Entrenamiento. Ayer los que se robaron las miradas, obviamente, fue el ejemplar Sirius y Draco, que podemos ver en pantalla ahora, que son los ejemplares que están trabajando en este momento con la Brigada de Operaciones Especiales. Ellos van a desarrollar un sinnúmero de tareas bastante importantes de aquí a futuro. ¿Cuál es el trabajo que hacen particularmente los perritos en este Centro de Entrenamiento y particularmente lo que hacen aquí en el Ejército? Bueno, en particular nosotros como Centro de Entrenamiento Canino tenemos la capacidad, obviamente, de reproducción, tener nuevos ejemplares para las misiones que nos encomienda el Ejército, que es principalmente defensa. Aparte de eso, estamos trabajando búsquedas de explosivos con nuestros ejemplares para brindar seguridad a las actividades que tengamos que desarrollar como ejército y también tenemos el entrenamiento de ejemplares y de nuevos guías para el Ejército. Estos ejemplares y estos guías caninos a partir de ahora van a empezar a ser desplegados junto con sus ejemplares caninos a lo largo de todo Chile a cumplir las distintas misiones que nos encomienda el mando. Y usted nos va a presentar entonces a los protagonistas hoy, está Atenea, que lo acompaña a quién, cuéntenos. El ejemplar Atenea es el ejemplar del guía canino Sargento II López, que ya está con él desde que es cachorro el ejemplar, desde más de seis años. Después tenemos al cabo primero Muñoz, que está con el ejemplar Sirius. El ejemplar Sirius también lleva todo este periodo trabajando con él, ellos son los primeros alumnos de nuestro curso. Y finalmente la cabo Aguilar, que es la primera guía canino femenina del ejército y ella se capacitó junto con el ejemplar Draco que está a su lado. Bueno, nosotros estamos atentos, cuéntenos ustedes parte de lo que nos quieren mostrar en esta jornada. Lo vimos un pedacito de la parada, pero hoy van a hacer ejercicios especialmente para nuestro público en Canal 13. Sí, vamos a mostrar primero el equipamiento, que el equipamiento ha sido en realidad lo que más ha llamado la atención. Lo estamos viendo en pantalla. Correcto. Está con todo, ¿eh? Ahí, como pueden ver en pantalla, efectivamente, es el ejemplar Sirius que tenemos acá y ahí está con todo el equipamiento de seguridad necesario justamente para desarrollar ese tipo de operaciones que en ese momento estaban trabajando en un helicóptero, estaban haciendo sobrevuelos durante aproximadamente dos horas y durante ese vuelo lo importante fue, junto con la asistencia de los guías caninos y la edición del veterinario, ir evaluando cómo se va comportando el animal durante el vuelo en el helicóptero, ver qué cosas son buenas y qué cosas malas, qué cosas corregir, etc. Se ve perfecto. Y justamente acá lo tenemos con parte del equipamiento. Cuéntenos de los zapatitos, esta especie de mochila que llevan, ¿para qué sirven? ¿En qué situaciones se utiliza? El equipamiento se lo voy a mostrar por acá en la mesa para explicarlo en forma detallada y pueden ir viendo en detalle cada uno del equipamiento que tienen los ejemplares caninos que están al frente, que son los mismos con los que pasaron la parada militar el día de allá. Aquí, por el lado izquierdo, en la primera fila, tenemos el bozal, que ese bozal obviamente protege para que el ejemplar no haya... Como una especie de bozal. Exacto, le protege el hocico para no haya morder, pero la función principal para nosotros en lo que es tema de seguridad es realizar ataques de impacto, que es para que el perro cuando se lanza sobre un objetivo no lo muerda, pero sí le produce un fuerte golpe en cualquier parte, que si es bien proporcionado puede causar una lesión igual grave. ¿Y ese impacto es a la voz de manto? A la voz de manto siempre del guía. Los perros siempre reaccionan a la voz del guía, no trabajan en forma autómata. A continuación de eso tenemos los zapatos de goma, que también son bastante atractivos y si ustedes se pueden fijar tienen distintos tamaños. Sí, lo había visto para la nieve, pero ustedes dicen que también lo hacen para rescate, para no cortarse. Los zapatos, al igual que el calzado que usan los humanos, tienen distintas condiciones y se fabrican de acuerdo al propósito que vamos a realizar. En este caso estos zapatos tienen una celda de hidram, que es una celda de muy buena calidad, y la superficie superior es una tela respirable que ayuda a mantener la temperatura del pie del canino en mejores condiciones. Obviamente la goma la protege de cortes o zonas abrasivas. ¿Esto cómo ponerse a un perro? Uno se imagina que el perrito de la casa de uno pone una cosa así que... La verdad que el perro doméstico no está muy acostumbrado a los estresores y accesorios raros, pero la verdad que ellos al principio les costó un tiempo cruente acostumbrarse, pero ahora ya saben que les brinda finalmente protección, y como ustedes pudieron ver para la parada militar desfilaron en forma impecable. Estos lentos son unas antiparras que cumplen exactamente la misma protección que lo usan las personas, tanto en la nieve como en operaciones como esta, que es protegerlos finalmente, que no entre suciedad a los ojos. Es increíble ver cómo acompañan a su guía, incluso en las alturas, Capitán. Así es, se comportan de excelente forma y el vínculo principalmente, que es lo más importante con su guía, los hace confiar en cada una de las actividades que estamos realizando. Podríamos, bueno, seguimos acá, tenemos esto para el tema de la audición. Cortamente, protectores auditivos también, cuando hay situaciones en las que hay mucho ruido, como las que se ven en el helicóptero. Estos son dos accesorios que son cámaras de transmisión inalámbrica, esto se pone sobre el cráneo o sobre el lomo del ejemplar canino, y eso permite que nosotros en forma remota podamos ver efectivamente lo que tiene directamente al frente el perro. Entonces, estamos en enlace directo con ellos. Estos elementos que tenemos acá son señalizadores lumínicos, pero hay una diferencia importante, que estos son de colores, pero son de luz normal. Entonces, nosotros podemos identificar al animal donde está, y estos son señalizadores, pero son de luz infrarroja. Entonces, si esto yo lo ocupo durante la noche, mientras el perro está operando, nadie, digamos, en su entorno lo va a poder ver, salvo el operador que esté con aparatos electrónicos especializados. Esto es muy llamativo, no me diga que es para que el perro pueda escuchar la voz de su instructor. Correcto, este equipo de radio va adosado al arnés del ejemplar canino, y esto es un pequeño parlante con el que se está trabajando, y lo que estamos tratando de lograr es que el ejemplar canino obedezca a orden a través de radio, y no directamente con el tío canino en cine. 100% equipado, ¿eh? Exacto, y esto finalmente es la traguilla o la correa con la que se engancha el arnés o el collar del perro, y con eso podemos direccionar y hacer los trabajos correspondientes. Bueno, queremos ver el trabajo, a ver si nos puede mostrar algo en particular que están haciendo ustedes con sus ejemplares caninos. Bueno, a continuación vamos a hacer un pequeño trabajo con el sargento segundo López y Atenea, vamos a hacer un trabajo de conducción, y él va a demostrar los trabajos que puede hacer con su ejemplar canino, en forma directa o indirecta, a distancia inclusive. Va a trabajar en forma simulada también con un armamento, que es un armamento de utilería, no tiene munición, no causa ningún tipo de daño, pero vamos a demostrar cómo sería un trabajo real junto con el ejemplar y de un asistente que es el figurante. ¿Lo va a atacar directamente? Después, va a hacer trabajo primero y después vamos a trabajar en el atleta. Ahí como pueden ver, el ejemplar se mantiene junto a su guía en este caso, y a la voz Vicer, que es la voz de guía para que ataque a la persona que está trabajando de figurante, el perro se lanza y muerde al objetivo. A la voz del guía, una vez terminado el ataque y una vez neutralizado, el perro suelta a la presa o al objetivo y se queda tranquilo junto con sí. Mira, y se queda ahí, claro, se queda tranquilo. Ahora vamos a ver lo que es conducción, si se fija, el guía se puede quedar a distancia. ¿Usted no se acerque cuál es? Como puede ver, el detenido en este caso se dirige hacia donde lo lleva el guía y el perro siempre lo escorta a su costado y a la orden del guía, en caso de que el detenido quiera escapar, el perro de inmediato lo muerde y lo neutraliza. Y no suelta la mordida hasta que el guía... Exacto. Entonces una vez que ya lo tiene neutralizado, el guía le ordena al perro que lo suelte, se tranquiliza y obviamente conduce nuevamente al detenido. ¿Cuánto tiempo puede demorar en tener este entrenamiento, en este caso Atenea? El entrenamiento básico de un ejemplo al canino parte desde muy cachorros, la verdad. Desde que son muy cachorritos se va viendo las conductas o los impulsos que tenga el ejemplo al canino, pero empiezan ya a trabajarse con ellos a periodo impronta, desde los tres meses prácticamente y al terminar los cinco meses del curso ya están en condiciones de resultar. Se empezaron a asustar nuestros camarógrafos porque sigan directo para allá. ¿Con qué seguimos, capitán? Ya, a continuación vamos a hacer un trabajo con la cabo Aguilar, que es nuestra primera guía instruida en el ejército y va a trabajar junto con el sargento Cofré que va a simular cierto un adversario, un objetivo. Ella va a realizar un ataque junto con el ejemplar Sirius, pero como le expliqué anteriormente, este es un ataque a un adversario pero de menor intensidad. Él va con bozal y lo que busca es tirarse sobre el adversario y golpearlo con el bozal, que sin duda en el aire y con velocidad de 36 kilos también es un golpe bastante fuerte. Si se fijan, ese golpe de 36 kilos es bastante fuerte, no es menor, pero sí buscamos el objetivo que es neutralizar sin mordida y sin herida a la persona. Claro, pero es fuerte el impacto. De hecho, un golpe con bozal de impacto bien ejecutado puede fácilmente un par de costillas si es que está en forma defensiva, o sea, no se defiende la persona en forma correcta. Claro, capitán. ¿Y ahora qué nos va a sorprender? Finalmente vamos a trabajar con ya un ataque, pero con mordedura, con el ejemplar Draco, que también el figurante va a entrar, pero con una manga de trabajo, cierto, de entrenamiento. ¿El mismo figurante? ¿Le ha tocado difícil hoy día al figurante? Sí, le toca difícil el entrar. Esto siempre lo trabajamos acá con correa por seguridad para dirigir el ataque, pero en combate o en acción militar, obviamente el perro está sin correr. ¡Bravo, ¿eh? ¿Cómo se llama este ejemplar? Sí, el Draco. ¡Bravo, ¿eh? ¡Ay, le llegó a sacarme! Sí, estos son los dos hermanos, Draco y los Rosirio, son los dos que pasaron en la parada militar. Aplausos para Draco. Espectacular el trabajo que hacen siempre. Es la voz de mando de su entrenador, el que marca todo lo que hacen, ¿verdad? Sí, están todos funcionando. ¡Bien, no lo suelta! ¿También recibió a Draco desde muy pequeñitos? Sí, los Dracos llegaron muy chiquititos al centro canino y ya prácticamente están más de cinco años con nosotros, seis años y medio en realidad. Y la esquina todavía está en su tercera fase de trabajo en el ejército, pero ya Atenea, que es la que tenemos a la derecha, ella tiene seis años y medio y le queda aproximadamente un año más de trabajo. Capitán, nosotros queremos agradecer su presencia también a...